La seta de agua dulce tiene un somero marrón y un cuerpo blanco Comerla puede ocasionar delirios La seta de agua dulce prolifera muy rápidamente durante las temporadas de lluvias Como estos hongos de aquí Creo que se están multiplicando a una velocidad muy acelerada Los hongos no suelen ser tan agresivos ¿A qué se deberá? ¿Acaso será una mutación genética? ¿O tal vez sea la lluvia que los está perturbando? ¿Eh? Creo que tendré que dejar de lado la investigación ¡Te cortaré de raíz! Así que fue solo una alucinación Tiene un sabor ligeramente amargo y un olor característico La toxina es bastante suave, sin embargo altera la percepción del entorno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!